El Ayuntamiento de Motril ha llevado a cabo un acto de reconocimiento, coincidiendo con el Día de las Familias a varias instituciones de carácter social que luchan por ayudar a las familias en situación de riesgo de exclusión social. Entre ellas se encontraba Cruz Roja en Motril, Cáritas Interparroquial, la Agrupación Virgen de la Cabeza, el Albergue de Transeúntes y el Banco de Alimentos, junto con el Área de Acción Social, todas ellas integradas en la Mesa de Coordinación para la Atención a las Familias de Motril. El acto ha sido un reconocimiento a toda aquella persona que ha formado parte desde que se fundara en el año 2008. La titular de la Consejería de Igualdad, Salud y Política Social ha girado una visita a Motril anunciando que el decreto de inclusión a través del empleo y medida extraordinaria de solidaridad que en breve aprobara el Gobierno de la Junta de Andalucía permitirá llevar a cabo cerca de 25.000 contratos a través de los municipios. El decreto que modifica al anterior para hacerlo aún más efectivo, más útil y para adaptarlo a una realidad en continuo cambio surge, según ha apuntado la titular del ente autonómico, de que los andaluces no quieren ayudas, sino quieren empleo. La Plataforma de Padres de la Localidad de Motril denuncia que la Junta de Andalucía pretende eliminar medio centenar de plazas de los centros educativos de Motril de cara al año que viene. Los centros serían Reina Fabiola y Cardenal Belluga, que pasarían de tres a dos líneas desde primer curso de primaria. La edil de educación del Ayuntamiento motrileño incidió en que con esta postura unilateral de la Junta los derechos de los padres se ven afectados. Por otra parte, la primera edil motrileña explicó que el Ayuntamiento ha pedido una reunión el lunes con la delegada de educación para intentar solucionar el problema. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda, el Camping Don Cactus y la Escuela de Buceo Dardanusa, el celebra mañana y el domingo, la novena edición de la Jornada de Playa y Naturaleza, que pretende concienciar sobre la importancia de mantener limpios los fondos marinos. La titular de la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda explicó que la actividad se va a centrar el sábado en Playa de Carchuna a la altura del camping y desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, mientras que el domingo se llevará a cabo una limpieza de fondos marinos en la zona del embarcadero de Calahonda desde las nueve de la mañana. La directora de la Escuela de Buceo Dardanus explicó en qué consistirá la actividad que ellos van a llevar a cabo al tiempo que comentó que el año pasado participaron en la limpieza de fondos marinos 34 personas, mientras que este año se han inscrito 45 y pueden apuntarse cinco más. La experiencia de submarinismo será totalmente gratuita y para ello se formarán grupos de cinco personas. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril brinda una jornada de estrategias de comunicación e imagen para pequeñas y medianas empresas o bien para profesionales del sector. El curso se ha dividido en tres bloques. El primero de ellos aborda la estrategia del marketing aplicada a pequeñas y medianas empresas. El segundo hace referencia a la comunicación con la sociedad como estrategia para aumentar el beneficio de la compañía. Y el tercero de los apartados son el entorno digital y la posibilidad que brinda a los empresarios. El Área de Cultura celebraba en el día de ayer una nueva entrega de la actividad del Museo Pieza a Pieza con la que lleva a cabo un repaso por la historia de la localidad centrado en esta edición en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. La Edil de Cultura del Ayuntamiento Motrileño explicó el contenido de la conferencia que se realizó en el propio Museo de Historia de Motril ubicado en la calle Cardenal Belluga. La agrupación denominada Mucho Corazón y el Área de Participación Ciudadana celebraban el día de ayer una charla para prevenir el síndrome coronario agudo. El médico del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada fue el encargado de brindar esta ponencia que tuvo lugar en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. El ponente comentó que el síndrome coronario agudo es una de las enfermedades más comunes, de ahí la importancia de que toda la población lo conozca. El síndrome coronario agudo cada vez está más presente en la mujer, de ahí que éstas deban hacer mayor hincapié en la precaución. Una pareja de la policía local que patrullaba en un vehículo camuflado sorprendió a una persona que daba patada a la vegetación ornamental de la avenida de Andalucía. La rápida intervención policial permitió que otra patrulla interceptara a esta persona que había provocado los daños y a dos acompañantes en la calle Nueva, donde admitió que había destrozado los árboles que se acababan de plantar en la avenida de Andalucía porque se acababa de separar y lo estaba pasando mal. La playa de Poniente de Motril contará con un parque acuático flotante durante todo el verano. Toda aquella empresa interesada en montar esta instalación podrá presentar su oferta hasta el día 20 de luna a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el ayuntamiento de Motril. ¡Gracias!